Sí, estamos invitando a todos los monterriqueños y monterriqueñas para que se acerquen hoy miércoles a las 18 horas a la Casa de la Cultura, a una cuadra de la Plaza Central, porque van a venir funcionarios de Buenos Aires a dar una charla informativa y también a ayudar a inscribirse a la gente al beneficio del Argentina Programa, que es un proyecto nacional relacionado con todo lo que es la programación de software, aplicaciones de celular. Básicamente el gobierno nacional quiere capacitar a gente, ya que el mundo, bueno, en Argentina y en todo el mundo se está buscando mucha gente para trabajar sobre esto. Y en Argentina faltan, no tenemos programadores, ni muchos ingenieros de sistemas, informáticos, nos hace falta mucha gente que sepa del tema. Es por eso que el gobierno va a incentivar con una capacitación, la cual al finalizar, con un examen final, van a poder acceder a un subsidio no reintegrable, o sea, se le va a dar plata para que puedan comprar solamente una computadora. Solamente va a ser destinada para computadoras. También para gastos de viáticos, si es que tienen que ir a comprar computadora o buscar trabajo, y gastos de servicios de internet, ya que este es un trabajo totalmente virtual, así como la capacitación. Por eso que hoy a las 18 horas en la Casa de la Cultura vamos a estar hablando un poco sobre algunas dudas que tenga la gente, pero es todo virtual. La capacitación es a distancia, se le entrega un certificado avalado por el Ministerio de Desarrollo y Producción de la Nación, y ya con ese certificado suma para el currículum que uno puede buscar trabajo. También con estos cursos, estas capacitaciones van a tener contacto directo con empresas que andan buscando gente, como Mercado Libre, por ejemplo, u otras empresas argentinas que necesitan. Entonces, es un curso con trabajo. Y es muy bueno porque los trabajos son muy bien pagados, estamos hablando de sueldos que superan el salario mínimo vital y móvil. Y aparte del subsidio, con el cual van a poder comprarse la herramienta de trabajo. Así que los requisitos son mayores de 17 años, no hay límite de edad superior. Conozco gente de 45 años que hizo la inscripción, rindió el examen de ingreso y ahora está por empezar a cursar. Así que no hay límite de edad. Y luego, para acceder al beneficio de la computadora, del subsidio para una computadora, sí necesitan no tener el trabajo en blanco formal. Y si lo tienen, no superar dos salarios mínimos vital y móvil que deben estar alrededor de 30.000 cada salario. O sea, no superar un ingreso de 60.000.